Con el fin de fortalecer el tejido social por medio de la reactivación económica, la Administración Municipal respaldó Valles Pomoda 2021, un evento que estuvo a cargo del diseñador Joshua Jiménez. En aras de seguir fortaleciendo el tejido social por medio de la reactivación económica, como premisa del alcalde Melo Castro González, se respaldó la iniciativa Valles Pomoda 2021 por parte de la Administración Municipal, un espacio a la creatividad, brindando una oportunidad a modelos, diseñadores e ideas de negocios para darse a conocer a través de dicha muestra artística. En esta actividad de moda, desarrollado en la Plaza Alfonso López, se hizo presentación de pasarela, engalanando el Centro Histórico de Valledupar, con el objetivo de mostrar prendas y tendencias de los diseñadores Edwin Aroca, Camilo Barrios, César Urbina, Cristina Guerra y Noelis Caballero. La comunidad en general pudo participar de este movimiento artístico y espacio de inclusión, disfrutando de un momento de sano esparcimiento y apoyando el talento local. En este evento lo que queremos es la inclusión de modelos, diseñadores, artistas que son nuevos en su campo para así mostrar el talento local, regional y ojalá fueran también que vayan de todo el país para que conoceran este super evento. Este evento nos trae a futuro unas grandes propuestas porque los invitados de hoy fueron buenos como Edwin Aroca, estuvo mi persona Joshua Jiménez, Chris Guerra, también estuvo acompañándonos a Javier Urbina, que también fue un diseñador de camisas de hombres, Noelia Caballero, que estuvieron en la pasarela. Bueno, a mí me parece muy maravilloso que nos apoyen todos los emprendedores que estamos iniciando con esta etapa que no es muy fácil porque a veces los recursos que tomamos aquí siempre para invertir, invertir mucho más y estos espacios nos van a reconocer mucho más. En este momento tan especial del año, nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva Clínica de Santo Tomás, los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. Seamos felices en esta Navidad, les desea la Nueva Clínica de Santo Tomás. Nueva Clínica de Santo Tomás, estamos convencidos de que sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva Clínica de Santo Tomás.